Kevin, llegó el momento de hacer un cambio, abandonas el enduro y ahora te largas de lleno al Dakar 2016. Sí, es la nueva etapa que comienza mi vida, empiezo a hacer rally con un nuevo equipo, Honda. Esta es mi nueva moto para este año, una serie F450 rally. La idea es tratar de competir en la mayor cantidad de competencia durante todo el año. Todos los Dakars se ven y hay campeonatos nacionales de rally para tomar la mayor experiencia y llegar de la mejor manera posible al Dakar. Si bien pasé en el primer Dakar, tratar de llegar bien preparado. ¿Por qué esta decisión? Hace mucho que lo vengo pensando y creo que en el enduro ya cumplí una etapa. Hice muchas cosas, cumplí muchos objetivos que tenía y bueno, decidí dar este salto, este cambio y una motivación nueva también. En la conferencia de prensa dijiste que va a ser tu primer Dakar y seguramente vas a tener que pagar un poquito ese derecho de piso. Así es. ¿Cuál crees que va a ser tu principal preocupación o obstáculo para afrontar esta difícil competencia? Y la idea es tratar de no cometer errores, tratar de navegar bien, de poder estar con todos los wayports en todos los caminos, digamos. Y obviamente hay veces que uno empieza a cebarse y tratar de ser lo más calmado posible porque son 15 días, hay que cuidar la moto, hay que cuidar el físico. Entonces bueno, tratar de hacer las cosas bien es una carrera en donde hay que usar mucho la cabeza. Y no se gana solamente quien es el que va más rápido en una etapa, sino hay que ser lo más constante en las 15 etapas. Así que bueno, es la idea tratar de salir de menos a más y ver qué va pasando. La navegación sin duda es un punto clave. Sí, sí, la navegación es lo más complicado porque para mí, que vengo del enduro, no me resulta tan difícil lo que es la parte de conducir la moto, sino que lo que más tengo que aprender es la parte de navegación. ¿Qué significa para vos que una marca tan importante como Onda se haya fijado en tu talento? Y es un gran honor y un orgullo para mí que Onda ponga las fichas en mí. Si bien ellos saben que soy un piloto totalmente nuevo, me ven en un proyecto a futuro. Así que bueno, yo estoy muy contento y muy emocionado por eso porque me están dando todas las herramientas posibles para poder crecer en esta nueva disciplina. Y bueno, desde mi parte yo estoy poniendo todos los días el mejor esfuerzo y tratando de avanzar lo más rápido posible. Es un periodo en donde este año creo que va a ser una adaptación, entonces bueno, estoy tratando de avanzar rápido y tratar para llegar bien.